En marzo estaríamos estrenando esto que sería como una primera experiencia por un lado en lo que es musicales en pergamino una producción local que saque un musical y por otro lado esto que a nosotros nos gusta tanto que es contar un poco la vida y la historia de Edith Piaf Hace un montón que tengo ganas de contar la historia de su vida es un personaje que siempre me atrajo porque además me siento muy identificada porque soy cantante si bien no tuve la vida de ella ni los mismos orígenes ni todo lo que le ha pasado, la puedo entender entiendo lo que es no poder cantar y que el médico te diga que no porque tenés las costillas quebradas a lo mejor, algo que no me pasó pero que a ella sí y que te digan que no podés cantar es terrible y creo que la entiendo desde ese lado igual es muy difícil entender una personalidad tan grande con un talento tan grande que además tenía adicciones y un montón de otros problemas pero la verdad que es una vida muy interesante de contar las canciones de ella se interpretan en el idioma original que es el 90% en francés grabó algo en inglés también pero vamos a interpretar casi todo en francés se interpreta en vivo con micrófono y un pianista tocando en vivo es un musical, la música se hace en vivo no hay nada grabado o sea que cantamos, hablamos, tocamos todo lo que debe y las canciones van a ir contando su vida vos vas a interpretar sus canciones sí, tratando de hacerlo a la manera de ella no tengo la misma voz, no puedo hacer lo mismo porque sería una imitación pero sí a la manera que tenía de interpretar somos el elenco, el reparto es también de un elenco de mucha trayectoria y de muy buen nivel te cuento, Verónica González interpreta a Edith Piaf Luis Marian, también integra el elenco Nelson Carini, Meme Santoro, Estefanía Blaiota también, bueno, yo en este caso que me toca actuar también está Stanislav Carricard Maximiliano Sosa, Federico Eli Chave, Lautaro Medina que son alumnos del taller Talía que los tomamos para algunos personajes que necesitábamos también más roles masculinos y se integraron al elenco pero hay también un montón de gente trabajando bueno, Adrián Charras está a cargo de la dirección musical y de tocar en vivo yo estoy a cargo de la dirección y la iluminación tenemos a Anahel Céspedes en la parte técnica bueno, Verónica también en todo lo que es arte y ¿quién más? Lucas y Mica Lucas Gannem y Micaela Minigo que están en la fotografía bueno, y después también coreografía porque claro, es un musical así que tenemos un momento y en la coreografía Nelson Celis y el vestuario el vestuario está Marcela Devia que nos va a hacer las cosas más complicadas y yo estoy trabajando con la dirección de arte con algo de ropa que estamos comprando así en ferias americanas ¿va a haber un vestuario especial? y hay que ambientar en la época va desde 1930 a 1960 entonces tenemos igualmente no es algo que estamos poniendo una acentuación como en respetar exactamente la época se cuenta con muy poca escenografía es mucho más importante por ahí la puesta de luces que la escenografía hicimos un producto que no dura mucho tiempo el espectador no va a estar sentado aguantando las ganas de ir a comer algo de ir al baño sino que queremos que la pasen bien que disfruten de la vida de esta gran personalidad de la música así que calculamos que esto va a durar aproximadamente hora y media, dos horas como una exageración pero la gente no va a durar aproximadamente pero la gente no va a durar aproximadamente nos vemos en la próxima la gente más cópica de la música